Se sienten las pulsaciones Parece que estoy nalviendo a alguien Al que me pegas ahí siento la pulsación En el culo Y por qué no te voy a chingar tu madre Ya me está abriendo la mano Pégame todo lo que quieras Saca tus pinches represiones Toda la gente que te ha humillado Que te ha ofendido Que dice que eres un pendejo estúpido Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era lavar Ayer en la borrachera Cantábamos Puro la barca de oro Puro la barca de oro Y ahora Puro la barca Me acordé del chiste Y la gente piensa que esto es fácil ¿Qué pasa? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Hay que la da bien Hay que la da bien máquina Aquí el pedido ¿Habrá del pañato? Sí Pregúntale Que se murió la máquina Se murió Necesita respiración Hay que enterrarla Hay que enterrarla Y a la máquina también Lo voy a enterrar tiro Ay, no me siento como tarda esta mierda Sí ¿Hace qué? Dos minutos la pusimos ¿Así tarda más entonces? Sí, güey Apenas fue dos minutos que la pusimos Es como que como ya en culia Que a mi mamá me lava Yo ni me doy cuenta Pero bueno El que espera Desespera Y ni modo Vale más que se vaya todo eso Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto No todo es igual Una tumba fría En la que te esperan Se acabó todito Se llevó el final Aquellos amigos Que decían muy serios Aquí está mi mano Esta es Y amistad Todo es puro cuento Y una cosa es cierta Una hipocresía Una falsedad Aquellos mujeres Que decían llorando Eres tú mi vida Eres tú mi amor Le taparon el ojo Un ratito al macho Y luego el que sigue Se acabó el dolor Vaya verga Dijo la recién casada Ay, que esto no es la foto con él No, yo sé ¿Quieres ir para allá? ¿Dónde? No, yo sé Hoy, hoy Mayito Creen que es Tom y Jerry Más famoso Más famoso que Bruce Willis ¿Qué vamos a comer? Ahí está su restaurante ¿Qué vamos a comer, Mayito? ¿Pueden ir a alguna silla? Bájame ¿Aquí? Sí Pregúntale ¿Aquí? ¿O dónde? ¿Dónde? Sí, baño ¿Ah? Baño ¿Tú tienes un restaurante? Sí Sí ¿Qué vamos a comer, Mayito? ¿Comida? ¿Puedo ir a un té? ¿Quién tiene? Bueno, vamos a saludar a la raza, Mayito Vamos a comernos Un platito Un platito Simón Por favor, sí No me vas a servir saque Como el otro día Se va a quedar Un platito Un platito De comida china Un platito De comida china Y un tecito Vamos a ver ¿Qué tal sabe el té? Ah, cabrón No, está bien así ¿Qué pinche alegata traen estos vergas? ¿Qué pinche alegata traen estos vergas? Se ve que están hablando de nosotros, Mayito Ese pinche viejito ridículo, verga No, güey, esta gorra la compré en Irlanda Y me la dejaron en Irlanda Vamos a ver Mayito ¿Qué va a comer? ¿Comida? Silvia Hidalgo Vamos a saludar a la raza, güey ¡Chengame! Para Silvia Hidalgo Mi compa Hugo García Agarra la negra, Mayo ¿Dónde andamos, güey? Andamos en East LA, compa East LA Así es A ver si nos agarran los cholos a la verga, Mayito Sí, güey ¿Ha visto esa película? ¿Por East LA? La tenemos que ver ¿Por quién? Born en East LA Él es un compa que nació aquí En East LA Pero es pocho pues Pero un día se le olvidó la cartera En su casa Y llegó a su trabajo Y que llega la migra Y que lo deportan Y no tiene nada No, no, no tiene nada de documento Porque se le olvidó en la casa Está chistoso Está chida Pues la tarjetona, viejillo So, ahorita vamos a Donde Chalino Sánchez Hacía Ormaba Las Tejanas Tejanas A ver si no nos manda la verga Porque decimos viejita A mucha gente no le gusta que le digan viejo Viejo ¡Que no es viejo! Una vez que se andaban peleando el monarca y don Trini El de la guitarra del Tigrío Palma Y le dijo viejo tu madre Sí, así le digo Viejo tu padre Cuando pensaba yo estar con este viejo Dijo el monarca ¿A quién le dijiste viejo? Y valió verga Y de ahí empezó la putacera Luego después de aquí nos vamos Y luego el monarca grandote el viejo Bien dado Y don Trini en paz descanso Parecía hilacho el viejo Luego después de aquí Imagínate güey Dios guarda Bueno después de aquí Nos vamos a la Ford a comprar un Mustang ¿no? No, estás cerca tú con eso No sé No se puede uno tirar un pedo Perdón señora No se puede uno tirar un pedo más grande que el culo güey Usted diga que sí Al revés Usted diga que todo se puede en este mundo Sí, todo se puede Y al rato que me está llevando la verga con los pagos Yo no había el mapa arriba Ah no, no Pues eso Viejo eso es definitivo Pero ahora mira Por ejemplo ahora De putazo güey Pagué 1500 dólares Que no sabía ni Que no Que no sabía que los iba a pagar ahorita güey Chao su por No, eso no Es otra cosa Entonces uno tiene que saber güey Tú cuando has visto una gallina Que pongo un huevo más grande que el culo ¿Cada rato? No ¿Cómo no? ¿Qué chico agotó? Podría quedar toda defundada ¿Qué chico gallina? ¿Coculeca? Bueno pues hay gente que sí lo hace güey Pero pues la neta Por eso les queda el culo deflorado Perdón señora Hijo de su puta madre ¿Cómo la mujer? Mira Mayito Hable Légale tu vicio viejo Es como cuando las mujeres pares La cabezota del niño Pues sí Pero pues como las deja viejo Ajá pero Ahí querían andar Quedan como para Mike Tyson Queda como para carcaca Mira los señores Los viejones Mira Ay 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 Ahí te llegó Miguel Sí ahí Mira Los viejones Están esperando Están esperando Mira el todolochonco pa Ahorita nos vamos a No le diga si el señor güey Ahorita nos vamos a echar Echar unas canciones ¿Quieres ponerlo a tocar? Corneta Esta ¿Qué idea por qué me tomaron foto? ¿Quién? Ahí Está a 1.9 mil Vamos a ver si encontramos al viejito ¿Cómo se llama? Mira Mayito ¿No quieres fruta? No ¿No quieres fruta? No porque no tengo idea ¿A qué te recuerda? ¿Y mi castera? Oye de veras nos trajimos Ah Ya sé Marito paga Marito paga cualquier cosa ¿Y el Marito? Consoladores Marito paga Ah ¿Te acuerdas de papi paga? Papi paga ¿Quién sabe? Caminando por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Mirada A su beso y su gordo Es lo que sí A mi corazón Andamos caminando muy campantes aquí viejo Y no conocemos el barrio Ya El húgla ¿Quién quite nos lleva la riata por acá? ¿Sabes qué amiguito? ¿Sabes lo que se me toca? Ya sé Pero no Los hombres Una coquillita Pero Una coquita viejo No es sábado Pero Lo hago hoy Para no hacer el fin de semana Pero el fin de semana Vas a querer tomarte la coquita No Lo voy a hacer por Andame Llegamos Vamos a ver Cómo te defiendes ¿Quién no? Que se paga Defiende Buenas tardes Buenas tardes Oiga ¿Arreglan sombreros aquí o no? Tejanas sí Sí ¿Tejanas de amiguito? Sí ¿Lo mismo no? No ¿Es la misma? Dienes que sí es la misma No Sombreros Los sombreritos blancos Sacas A ver Pásele, pásele Vamos a ver Vamos a ponerla aquí por mientras Sí señor Nos recomendaron muy muy bien aquí esta tienda Vamos a ver ¿Qué tal es? Que eran muy buenos para trabajar y barateros dijeron Que diga barateros pura verga viejo ¿Eh? Vení ¿Qué le gusta Pokémon? Yu-Gi-Oh Uh Me acuerdo de eso yo Sí O no De eso les compraba en Guadalajara los play de Jokartitas A ver me dio copito un sombrero para ti Imagínate que le salgas Que le salgas con sombrero a la raza Ay hijo de su chingada Ay la severiana No 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 Está bien Miren este ¿Qué le pasa? Ay No me agarras buen Es chiquito Hay cuartitos para ver porno Ay Cuartitos para medirme las sombreras Dice mi compa Héctor Mendoza que lo saludemos desde Mexicali Nos mira amiguito Joan Fernando Huerta Pues no hay mucho aquí wey No no hay La época de La época dorada de Del regional De nacional mexicano Y nomás Uno de estos Uno De estos le puse a Ricardo ¿te acuerdas? En la canción del cantante Uno de estos me regaló Yo creo que mi primer traje me lo regaló mi compa Me gusta que le guste estas almohadas Don Bulfrano Ah mira wey para lo que traigo ahorita mira Me lo regaló Don Bulfrano Moreno Esta es tan chida Esta está chida mira marita ¿Cuánto baila? 22 bolas Ahí está Esta barata Ahí está Esta es chida también Ah mi primer traje te digo De este estilo Cuando yo empezaba a trabajar Así en esta onda Me lo regaló Don Bulfrano Moreno ¿Bulfrano Moreno? El papá de los vitos de Sinaloa No hombre yo no creo que traía como un Me llamó Me textió ayer Que le hacía un video para saludarlo Y que lo iba a poner en su Instagram Allá pienso Allá vie Andas contando Que yo pensaba A mi que yo pensaba ¿Cómo que vuelvo así? ¿Cuándo pensaba tú? ¿Cuándo pensaba yo que Alguien Que yo admiraba Tan famoso Que yo admiraba Cuando estaba el chiquillo Ahora quiere un saludo O sea wey viejo Las cosas cambian viejo Como dice el monarca Los tiempos cambian Van a ir a 1200 dólares viejo La Stetson 1200 dólares La Stetson siempre ha sido Un muy buen sombrero ¿A poco se va a dar ese Gustito ahorita? Pues gracias a Dios Y a mi trabajo Hoy puedo Hoy puedo Hoy puedo valer verga Como siempre Mira viejito Vamos a preguntarle al señor Que si aquí venía Yalino Vente gente Mira wey Y uno para ti Que te lo calas No Mira mayito Mira nomás la cosita Está bonita Vamos a hacer El capucillo Eso wey Michael Rosaliva La verga Saludos a mi compa Michael Ay wey Los rancheros del Topo Chico Los rancheros del Topo Chico A su Barbosa Dice Le encantan nuestros videos Aunque nunca saludamos Como no vas Saludos con cariño Desde aquí de la tienda Donde venía el maestro Charino Sánchez A surtirse en sus cosas Allá reverenda verga Mira Parece el morrito de jaripeo Así que los pichu pares Lo caen a huevo De esos morritos que les acomodan El traje de huevo Que porque ellos andan así Pues los morrios también Y los morrios bien imputados Mira Hay cuenta El extracto de Mario Almada Mario Almada El extracto Para no decir aborto Te ves bonito wey Cómpratelo Te lo compro No wey Ese es chero No me gusta Cómpratelo Si estuviéramos en los noventas A lo mejor Vamos con Pepegarse así Ahí le llegamos Para que nos grabe un disco Vamos a apuntar Vamos a apuntar Con Pepegarse yo A lo mejor Que nos grabe un cassette También para que te vaya bien machín También para que te vaya bien machín Vamos a apuntar el amigo Así ve Dime eso Dime eso Dime eso Usted se va a poner el otro Y no lo tomo en la foto Saludos no wey Acosta Fer Ruiz Esta madre tiene pinche energía Carlos García Saludos al compa talibán Esta tiene energía Si te dio toques Si O a lo mejor el corriente eres tu wey Si a lo mejor A ver vamos a apuntarle Vamos a empatar al amigo Mira wey los cintos piteados wey Ay que bonito Mírala Va un maíz chiquitito Ya menos tienes tu hijo no Ya menos Ya menos Ya nomás hay que hacerlo Ya lo pensé Oye ¿Y si orman los sombreros aquí oiga? Si Y luego ya ve que dicen Que aquí ormaba Charino Sánchez ¿No? Nos dirigieron por ahí oiga ¿A poco si venía el viejo para acá oiga? Si Caía el chamaquito así como él Mira Si Así de chiquito Así un putal entonces Si No Ya hace muchos años Si Muchos años El señor que los orma es usted o Si Los orma Está bien Está bien No si nos recomendaron la tienda Si ¿Quién se lo recomendó? Pues doña Marisela Nos dijo ¿No? ¿Y quién más? El compa El compa Narquillo El compa Narquillo Cuando ya me trajo una tejana blanca Que ya ni la quería traer ¿A poco? Si ¿Viene seguido para acá en Narquillo también? Me ha comprado tejanas y sombreros Pero le dije una vez Este No sabes qué Este Le dije aquí le enviamos tejanas Dice No voy ahí tengo muchas Dice Pero Así quedó Y vino ahora porque Le iban a hacer el homenaje a Chalino Sánchez Y ahí lo Iba a ocupar los sombreros Pero como ya Él los usaba diferentes Los usaba casi Planitos Más un poquito de piquito en frente Y no me dice No Le dije Le dije No ¿Sabes qué? Le dije Hazlos Un poquito más Como lo usaba El Chalino Sánchez Si Le quedó muy bonito La última tejana Las otras dos también Pero esta la blanca Le quedó muy bonito Y Chalino los usaba Así como Normalitos Así De la falda Como 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 Esto Pero en grande Pero más para arriba Y grande De ahí Sí De cuatro pulgadas Como este Yo creo que este es de cuatro Májito Mira como este Esto es donde No, el sombrero 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 Estaba como este Como este Y Májito grosero Lo ha mirado En películas por ahí Que tiene Que sacan Por ahí De a veces De a veces Por ahí Usaba así Mira Andele Andele si cierra ¿Era cabezón de viejo? Sí Digo el señor Los cintos piteados También Uh Me acuerdo Cuando mi papá Me traía Cintos piteados De culiagán Fíjese nomás ¿Quién iba a pensar Que aquí Venía el viejón Chalino Sánchez? ¿Quién iba a pensar? Era cliente De aquí ¿Qué digo Pensada? ¿Qué fue Un alo Traía el chamaquito A su hijo También Al Adán Ah pues ahora Yo traigo mi retoño A mi chiquito ¿Qué va a comprar Mayito? No voy a ver ¿Qué va a armar? Para armar Las tejanas ¿Cuánto sale la armar? Armar gas O limpiar Pues bien Hacerles como Todo el servicio 30 dolaritos Cada una jefa Ok ¿Queréis un poquito ya? Déjame pagar esto Para decirle Para regatear Para regatear Para regatear Estas son las pies ¿Qué quieres más? ¿Qué pues? ¿Qué quieres más?